Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy C.R.J. y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es protetín de excelente. Hoy te traigo un video espectacularmente increíble. Vamos a hablar sobre Sven Howard, este cómico increíble de los tres chiflados que fue excelente y uno de mis tres chiflados favoritos. Me encanta su obtención y te voy a dar unos datos muy interesantes de cómo falleció. Preocupativo siempre. Me encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Sven Howard fue un artista cómico estadounidense, estrella de cine en los años 30 y 50 y es considerado uno de los mejores cómicos de toda la historia. Sí, de toda la historia. Nació en Brooklyn, Nueva York un 4 de marzo de 1895. Fue el hermano mayor de los chiflados Mau y Carly. De chico fue muy travieso y su pasatiempo favorito era lanzar la ropa por toda su casa. En su adolescencia cambió radicalmente convirtiéndose en un chico muy serio. Sufría de unas cuantas fobias como temor a las alturas, a los perros, a conducir o ser conducido en un auto. Dondequiera que viajaba los tres chiflados lo tenían que hacer en tren. Fue imposible subir a Shen en un avión. En 1946, cuando su hermano menor, Carly, tuvo su primer derrame cerebral, ella mandó para reemplazarlo en los cortos de los tres chiflados. Inicialmente en forma temporal y luego en forma definitiva cuando se dieron cuenta que Carly no volvería a la actuación. Irma Leventon, amiga de Helen Howard, esposa de Mau, recordaba el miedo de Shen a los perros, aunque él tenía uno de su propiedad, un collier llamado Wax. Como Leventon decía, solía caminar en la calle con un palo en su mano para protegerse. Si alguna vez un perro se lo hubiera puesto cerca, seguramente se hubiera desmayado. No había forma que él golpeara a un perro, no hubiera podido matar a una mosca. Es difícil de creer que un hombre con una cara como esa lucía como un asesino. Era todo un caballero. Shen apareció junto a Mau y su compañero Larry Fine en 73 cortos de 16 minutos cada uno, más la película Gold Riders de 1951 y sin contar cuatro cortos reciclados que se editaron póstumamente. ¿Sabes? Me gustaría saber ¿Quién es tu chiflado favorito? Escribilo acá abajo en los comentarios porque yo también voy a escribir el mío. Así que te veo ahí. Sufrió un derrame cerebral leve en noviembre de 1952, el mismo año en que murió Curly, sin que le causara un efecto notable en sus restantes apariciones en los filmes del trio. Para esa época, eran frecuentes las escenas recicladas de cortos anteriores para bajar costos. Algunos aficionados, sin embargo, lo notaron débil, pálido e incluso desorientado. El 22 de noviembre de 1955, luego de asistir al Hollywood Legend Stadium a ver boxeo, Shen subió a un taxi, encendió un cigarro, se puso a bromear y súbitamente se desplomó sobre el regazo de su amigo Old Winston. Había muerto de un ataque fulminante al corazón a los 60 años de edad. Y así recordamos a este gran actor como fue Shen Howard. Recordémoslo mucho más viendo todos sus capítulos de los tres chiflados, así que abajo te dejo algunos que me encantan. ¿Te gustó el video? Pues me gustaría que me regales un like por este gran video y recordar a este gran actor como fue Shen Howard. Dime tú, ¿te gustan también las actuaciones de Shen Howard? Aquí abajo te dejo algunos capítulos favoritos de este gran actor. Así que nos vemos en los comentarios. Gracias amigos y paz para todos.